Hoy estaba cantao, hoy estaba cantao, hoy estaba cantao Oh, 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 desvió la familia, no lo andaba de mí Fuerte a mi máquina de apaguea Y como las mujeres se me vean, no me voy a morir Oh, oh, desvió la familia, no lo andaba de mí Y con las figuras que me gustaban la tanda Con mi mentira y aquí fue la batalla Con mi mentira y aquí fue la batalla ¡Atrájate! 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 ¡Fuerte a mi máquina de apaguea Pa' que bailes con cabezas, pa' que gustas la receta ¡Me vas a armonos, mamá! ¡Atrájate! 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 ¡No, mal..., ¡ realize! ¡Atrájate! 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 Gracias.